¡Adiós! Hola, mi nombre es Bianca, soy guía de coreano en CAT y el día de hoy vamos a aprender 5 saludos en coreano. Primeramente quiero comenzar mencionando que existen dos maneras principales de hablar en coreano. La primera de ellas es formal, que es la que utilizamos cuando hablamos con personas mayores que nosotros en edad o con personas que acabamos de conocer, con personas con las que no tenemos una relación muy cercana o con personas que tienen una posición mayor jerárquicamente que nosotros. Y la manera informal la utilizamos en contextos donde ya hay confianza, donde es gente de nuestra edad, de la misma edad que uno, pero que ya hay como una relación acordada de hablar de manera informal o también se puede usar con niños. Entonces, en ese sentido, vamos a aprender los saludos, como se dicen, en formal y en informal. El primer de ellos, que es hola, es añojaseyo, 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 decimos añojaseyo mientras inclinamos un poquito la cabeza, añojaseyo, añojaseyo. Generalmente es más respetuoso saludar a ancianos con una reverencia o saludar a gente cuya jerarquía es mayor con reverencia. Esa es la manera formal y la manera informal de decir hola simplemente es añojón, 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 añojón. Ahora, cuando nosotros recién conocemos a alguien y queremos decirle mucho gusto, decimos VANGAPSUNIDA, VANGAPSUNIDA, OK, entonces es común que cuando conocemos a alguien, nos presenten a alguien por primera vez, saludemos con AÑAJASEO, VANGAPSUNIDA, AÑAJASEO, VANGAPSUNIDA, es hola, mucho gusto. En informal sería VANGAPSUNIDA, 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 VANGAPSUNIDA. Que literalmente significa Ha estado bien Ha estado bien La manera informal de decirlo Simplemente sería Que es Has estado bien El siguiente Es una despedida Cuando Nosotros Nos queremos despedir de alguien Tenemos que fijarnos bien Primeramente si es en contexto formal Tenemos que fijarnos bien Si la persona se va primero De un lugar Por decir Yo estoy en Mi casa E invito a un amigo Y mi amigo Se va de mi casa Pero yo me quedo en mi casa Yo le digo Annyeonghika seyo Annyeonghika seyo Annyeonghika seyo Ahora Si la situación es al contrario Si yo estoy en la casa De mi amigo Y yo soy la que se va de la casa Yo le tengo que decir A la persona Annyeonghika seyo Annyeonghika seyo Annyeonghika seyo Annyeonghika seyo Annyeonghika seyo Ahora Ahora Eso es en el contexto formal Yo tengo que Ser bien cuidadoso Si la persona se va primero Yo le digo Annyeonghika seyo Si yo me voy primero Yo le digo a la persona Annyeonghika seyo Sin embargo En el contexto informal Es muy sencillo Simplemente decimos Annyeonghika seyo Annyeonghika seyo Annyeonghika seyo Adiós Y hola Entonces Annyeonghika seyo Seyo puede usar De manera informal Para decir hola Pero también seyo puede usar De manera informal Para decir adiós Entonces Annyeonghika Annyeonghika Por último Hay otra manera Que no es tan Formal Para despedir A la otra persona Simplemente es diciendo Jalgaio 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 Significa Que te vaya bien Jalgaio Jalgaio Quiere decir Que te vaya bien Ahora Como bonus También hay una manera De decir Buenos días Y en coreano Buenos días Se dice Jeonachim Imnida Jeonachim Imnida Jeonachim Imnida O simplemente Jeonachim Jeonachim Entonces Jeonachim Quiere decir Buenos días Esos son Los saludos En coreano Me gustaría saber Qué piensan Qué opinan En los comentarios Y muchas gracias Por haber llegado Hasta aquí Nos vemos En el próximo video Adiós Adiós Gracias.